¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial a la condena millonaria, Jaime Peñafiel. Hace unos días teníamos que hablar de Jaime por un duro artículo que había realizado a un obregón, metiéndose con ella diciendo que se estaba lucrando de la pena de su hijo, que era una vergüenza que ella presentara las campanadas y un montón de pestes, que yo sinceramente lo vi como auténtica envidia de este señor. Algo similar a lo que comentamos de Pilar Eire, que hace unos días también empezó a desproticar sobre Sofía, sobre la reina Sofía, diciendo auténticas barbaridades, y todos tienen siempre algo en común, que es que se meten con personas que no denuncian nunca, ¿no? Tanto Ana Obregón como los reyes prácticamente apenas se les conoce ningún tipo de demanda, sino algunas muy específicas de Ana Obregón en algunos temas que tenían que ver con Ales cuando, digamos, era pequeño, ¿no? La cosa está en que Jaime Peñafiel pone en Google condenas a Jaime Peñafiel y uno se tiene que poner las manos en la cabeza de la cantidad de condenas que trae, ¿no? Las más destacadas por la prensa es una que, digamos, que Jaime Peñafiel dijo barbaridades sobre las GAE, sobre la asociación de derechos de autor de los artistas y de los cantantes y demás, pero sobre todo hablan de una condena, que es la que voy a destacar hoy, que me parece que dice mucho de cómo es este señor y cómo están siendo sus últimos años, ¿no? La noticia es de 2013, la condena fue en 2013 y la condena fue de 9.000 euros, pero atención porque fue 9.000 euros por decir auténticas barbaridades de Carmina Ordóñez, que ya no estaba entre los vivos, ¿no? Digamos que se refería a Carmina como una persona totalmente despreciable, por la que siempre sentía un enorme desprecio y que llenaba de vergüenza a la familia. El tribunal había considerado que las declaraciones de Peñafiel tienen un carácter innecesario y solamente eran injurioso y fueron desproporcionadas y excesivas. El Tribunal Supremo condenó al periodista Jaime Peñafiel a indemnizar con 9.000 euros a Francisco Rivera Ordóñez por las intervenciones en el programa Armías Blancas, en las que manifestó su desprecio y repugnancia por las supuestas adicciones e infidelidades de su madre, Carmina Ordóñez. Según recogió la sentencia durante el citado programa emitido el 10 de julio de 2007 en Telecinco, Peñafiel se refirió a Carmina como una persona totalmente despreciable en conducta, que repugnaba directamente y por la que siempre había tenido un enorme desprecio y que aparecía en las televisiones llenando de vergüenza a su familia. Que Marruecos arruinó su vida y ahí fue tan mala que se lía con el marido de una de las hijas del rey, que fue terrible. Le podía haber costado muchas cosas y tuvo suerte porque solamente la echaron. O sea, la echaron de Marruecos, ¿no? También añadió el periodista otros aspectos, pero básicamente la sala de lo civil del Tribunal Supremo, presidida por Juan Antonio Siol, estimó que las manifestaciones de Peñafiel eran duras, con una fuerte carga de crítica, sobre todo a las aguas con misterio que tomaba Carmina Ordóñez, pero que no pueden enmascararse dentro del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, ya que se trataba, primero, de una persona que ya no está entre los vivos y, segundo, que tiene un carácter innecesario y solamente era para injuriarla, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis, no? De esas armas que usan los periodistas que están con muchos años en su etapa final de carrera y que piensan que pueden decir auténticas barbaridades, ya sea de esta persona que ya no estaba ni viva, sino también de otras que están en un estado ahora mismo bastante delicado como es Ana Obregón o en el caso de Pilar Eire cuando hablaba de Sofía, ¿no? Comentar, opinar, suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo de Juanjus. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios y en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!